La importancia del concejal y el core gravitante. En este mes hay que sacar adelante el presupuesto del año 2025. Estamos hablando de 90.000 millones de dólares. Prácticamente 70.000 pasan por los gobiernos regionales, pasan por el gobernador, pasan por el core. El core lo que tiene que hacer es ir a pelear esos recursos y es el nexo con los concejales para trabajar con todas las juntas de vecinos y las organizaciones comunales para ver cuáles son finalmente los proyectos que son de su interés y agarrar algo de esos recursos y que se vayan al municipio que defienden. El core básicamente lo que tiene es un rol que es de circuncripciones. Él está a su cargo varias comunas y el concejal es de una comuna en específico y es el que tiene que luchar y fiscalizarse porque esos recursos también vayan destinados a su municipalidad. Hoy día salí a dar una vuelta. La cantidad de paches que vi con Alquitrán puestos en vez de arreglar las calles es una cuestión que da vergüenza en Ñuñoa. Yo nunca había visto mi comuna, mi comuna de Ñuñoa en la que yo nací, vivo hace 56 años acá, tapadas con Alquitrán, viejo. Hoy yo que está para hacerle el cumpleaños. Yo francamente insisto, yo no sé si la gente no sale a la calle, no mira, las veredas hechas pedazos. Si ustedes se fijan, ahora están haciendo todo lo que nos hicieron en tres años y medio para atrás. Fíjate que el otro día aparece Orrego con Tomás Bodanoich con un tarro de pintura, estaban pintando una fachada. La gente juega, ¿no? Digo, se compra ese discurso de ver al alcalde de Maipú con Orrego. Orrego, muy viejo. El amigo, ¿cierto? El señor psiquiatra amigo de Gabriel Boric, que le pasaron cantidades y millones y millones que se han fumado prácticamente. Y hoy día lo veis de comentarista, lo veis con una brocha. Yo digo, esta gente es tonta. Los seduce ver al gobernador y al alcalde con una brocha. Y hay los tres años y medio para atrás que estaban haciendo. El otro día Tomás Bodanoich en Maipú fue a la inauguración de un semáforo. Ustedes me pueden creer, pero eso es un absurdo. Si ese es el mínimo, pero lo muestran como un hito. Estos callos te pintan una fachada en una esquina y se sacan fotos y aparecen en el diario. Pero la gente se compra a todos estos sapos. Oh, y ahí está mi alcalde. ¡Está acá! ¡Está acá! Y el resto se han fumado la plata. Entonces están preocupados de lo que hizo antes la cativarriga, de lo que hizo antes la alcaldesa, cierto, rellinato. Oye, pero si ustedes son gobierno ahora, lo mismo con Boric. Oye, pero si ustedes llegaron, ustedes dijeron que tenían que la estatura moral para hacer las cosas. Y los tenemos hoy día con 90 mil millones que se han robado solamente en las fundaciones. Eso es una bicoca. Esos 90 mil millones que nunca vamos a ver. Es una bicoca al lado del resto de lo que se han robado. La raíz gracias a Jaime Aro, el psiquiatra de la raíz. Entiendan que se están robando el dinero frente a nuestras narices. Y nos suben los impuestos. Pagamos más contribuciones, pagamos más permisos de circulación. Todos los pagamos más caros. ¿A cambio de qué? ¿Alguien me puede decir a cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de nada. Bachelet fue inaugurado en el hospital de Curepto con pacientes falsos. Bueno, esa es la política que tenemos hoy día. Esa es la gente sinvergüenza. Entonces la gente se olvida. Oh, qué bachelet tan simpática, tan carismática. Así se nos cagan.